Bueno, aquí está mi compañera Carmen Martínez, quien estuvo en una conferencia de prensa. Hoy el motivo de la conferencia de prensa era otro, con el gobernador Miguel Márquez, con algunos funcionarios de su gabinete, el alcalde Héctor López estuvo también ahí, pero derivó inevitablemente al tema de la seguridad y creo que por ahí hay que empezar. Carmen, ¿cómo estás? Sí, Arnaldo, muy bien, buenas tardes. Pues ya al fin tuvimos una declaración en materia de seguridad del gobernador Miguel Márquez Márquez. Pero estuvieron ahí sentado y tranquilo, persiguiendo lo detrás de... No, no, lo tuvimos que perseguir, eso fue un hecho, porque bueno, cuando terminó la rueda de prensa y él sale corriendo, pero bueno, lo abordamos entre todos los compañeros que ya teníamos el interés de cuestionarlo respecto al tema de la seguridad, considerando estos ataques constantes ya ahora elementos de diferentes corporaciones, el incremento en los homicidios, estamos ya contando bastantes homicidios por día, entonces era importante preguntarle al gobernador qué pasa con el tema de la seguridad. Y bueno, Miguel Márquez Márquez es lo primero que dice, y primero vuelve otra vez con el tema de decir que la responsabilidad viene de esta situación de ser tan laxo del código penal que permite a las personas que enfrenten la comisión de delitos del orden federal en libertad, como por ejemplo la aportación de armas, el robo de hidrocarburos, que es un factor que está afectando a Guanajuato. Pero lo que llama la atención y enoja un poco... Una muletilla que ha usado mucho. Sí, no, desde que inició el asunto de la seguridad en el incremento de la violencia, es el discurso que da siempre Miguel Márquez Márquez, ¿no? Ya hasta, pues podríamos hacer una nota de hace un año y cambiarle dos, tres palabras... No parece ser suficiente para explicar lo que está pasando. No, no, no parece. Pero además, bueno, lo que ahora en esta ocasión llamó la atención y enoja es la declaración que hace el gobernador al asegurar que él ya hizo todo lo posible en el tema de la seguridad, ¿no? Y resalta los logros que así lo menciona él, ¿no? O así los da a entender, que son la atracción de la brigada militar, el incremento en el número de corporaciones, de elementos en las corporaciones. No sé si tengamos por ahí el inserto en audio, que es lo que platico, pues para que escuchemos. Vamos a verlo de viva voz. No está a mi alcance, yo ya hice, ahora sí que he hecho lo que me ha tocado, lo presenté en la Conago, fue aprobado por unanimidad. Bueno, viene la brigada de policía militar con un esfuerzo de veras muy importante que hace el Estado para que venga la policía militar el próximo mes entrará en acción. Hemos hecho, de veras, incrementado de 1.200 policías estatales a 3.800, vamos a cerrar este año. Hemos apoyado a los municipios con equipamiento. La verdad es que estoy echado para adelante, estoy echado para adelante. La noticia es que todo eso, más escudo, que ya no lo menciona porque seguramente le da vergüenza, no es suficiente y no está deteniendo el problema. No lo detuvo en su origen, no lo detiene ahora. No, y parece que tampoco lo detendrá. No estamos viendo ahorita lo del asesinato del regidor, del liderpista, pues no, parece ser que no hay ninguna situación. Y bueno, él dice que ya hizo lo posible y remite la comisión de estos delitos o los casos, la explicación siempre dice, no, pues el procurador que lo declare, el secretario de Seguridad Pública que lo declare. Él, pues... No es un mensaje asertivo, no es lo que quisiéramos oír de un gobernador que se baje los brazos y diga ya no puedo hacer nada más. Cuando acaba de anunciar, y ahorita pasamos esa noticia, pues una inversión multimillonaria para comprar un terreno para un estadio de fútbol, que debería ser una inversión privada. Un poco un tema populista, ¿no? Y aquí es donde vemos el cambio del discurso, mientras en seguridad, que es lo que yo creo que a los guanajuatenses nos afecta primeramente, él dice, yo ya hice todo lo que se pudo, y en cuanto al estadio dice, no pararemos en los esfuerzos hasta lograr alguna solución, ¿no? Para recuperar el estadio. Y bueno, el estadio, pues aunque sí es una pérdida para el patrimonio en el municipio, pues es consecuencia de una serie de malas decisiones que se tomaron, y bueno, es un asunto que las autoridades debieron estar previendo también en un principio, ¿no? Y que no tiene una afectación directa sobre el interés de los guanajuatenses, ni siquiera sobre el de los leoneses, ¿no? Hay afición de, pues de muchos colores, ¿no? Pero bueno, lo que llama la atención es esto, ¿no? El gobernador dice que ya se... Y no hay ninguna amenaza de que el club no juegue, que podría ser lo que preocupara a la afición. Es un asunto que se puede atender con mucha calma, y él dice que no se va a ir de la administración sin dejar una solución. Entonces... Hay de problemas a problemas. Hay los problemas a gusto, comoditos, donde se trata de estar en mesas y se resuelven. Bueno, y hay otros más complicados, como es el tema de la seguridad. En donde lo tenemos que perseguir para que nos dé claro. Habría que ser imaginativo y tenaz, y ahí el gobernador dice que ya hizo todo lo que aprobó. Exactamente. Y bueno, nada más para puntualizar rápido el tema del estadio, él menciona que desde diciembre se compró un terreno de 12.44 hectáreas, que está ubicado sobre Boulevard Francisco Villa, entre Las Torres y Boulevard Morelos, a un costo de 280 millones de pesos, para donarlo al municipio de León. Esto con la finalidad de que el municipio, a su vez, pueda ponerlo a disposición del Grupo Pachuca, para que se realice la construcción. ¿Regalado o cómo qué? No, él aclaró que no va a ser un terreno regalado, que la propiedad, o sea, el terreno siempre va a ser municipal, entonces, bueno, ahí hay una situación ahí rara, porque dice, el terreno será propiedad municipal, de tal forma que se garantice, pues, que nunca el ayuntamiento lo va a perder, que no va a ocurrir una situación similar. ¿Y Pachuca va a construir en ajeno? Pachuca va a construir, pues, tendría que construir en ajeno, tendría que construir en un terreno municipal con inversión privada. Y con ese tema del fútbol, donde mañana vendes el equipo, lo compras quien sabe quién. Exacto. Pues, no, siento que es una inversión de esa magnitud. No, ni yo, ni yo. Es un asunto complicado ahí, no sé, como, o sea, como empresa privada, yo no construiría en un terreno municipal, ¿no? Para que al rato, pues... Y creo que dijo que todavía no lo platican, ¿verdad? No, todavía no lo platican. Entonces, ya compras el terreno, pero todavía no hablas con quien puede construir el estadio. Sí, dijo que de cualquier forma el terreno ya quedaría ahí, y que puede estar para ese uso o para cualquier otro. Bueno, hoy sustituimos con esta noticia de política en la zona de juego con Octavio. Y, bueno, vamos a regresar para ver qué hay de última hora en el tema de esta situación en Celaya que está ocurriendo. Carmen, ¿cómo notaste al gobernador? No, no, te pregunto. Una cosa fue cuando habló del estadio, con mejor ánimo, y cuando la seguridad ahí escapista y evasiva. Sí, cuando habla del estadio, pues, se nota muy en tron, como él lo menciona, ¿no? Con convencido de que va a resolver el tema, que sí que sí garantizando la ciudadanía de que, pues, esto que dijo, ¿no? No me voy a ir hasta que el asunto quede resuelto de alguna u otra manera. Muy convencido, también menciona mucho esta palabra. Pero cuando hablamos del tema de seguridad, renuente, de pocas palabras, con mala cara, de mal modo a la entrevista, ¿no? Intente evadir el tema, lo remite a sus subordinados. Pues, no, no lo veo. O sea, yo creo que sí está muy agobiado por el tema de seguridad, pero, pues, no le va a decir que no, que ya hizo todo lo que puede. Pues, debería tranquilizarse. La ciudadanía está agobiada y él es el representante del esfuerzo colectivo que nos tendría un poco que orientar cómo enfrentar este problema. No se vale que se canse. No hay pinche relevista hasta el 2000, hasta septiembre de 2018 y hay que seguir. Héctor López Antillana, que estuvo ahí presente también. Y que también trae fierros en la lumbre porque el asesinato de León, de Gran Jardín, del Oxxo, tiene muy preocupada a la gente. Sí, bueno, Héctor López Antillana, la verdad, no estuvo en entrevista. A quien sí entrevisté después fue al secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Aldaña, que él habla justamente del tema de la seguridad señalando que se están haciendo las investigaciones correspondientes en el caso del empresario que hasta el momento no ha existido como un reclamo directo de parte de los integrantes de grupos empresariales respecto a este tema, pero que sí lo hay de tema en el aspecto general de la seguridad. Señaló también que la persona que fue atacada a balazos ayer, él ya tenía una detención, que estuvo detenido 34 horas y que el taquero también, este ya había tenido unos ingresos por faltas administrativas, que también ya había estado ahí detenido en varias ocasiones. Entonces, bueno, es una manera yo creo que de decir, pues ya tenían algún tipo de antecedentes. Pero el empresario no, ¿no? No, el empresario no. Ese no dijo. Estos dos sí, ¿no? De los que decían que había algún tipo de antecedentes que están en coordinación con la Procuraduría pues para la investigación del calcinado el día de hoy. Y hace un anuncio que también es la compra... Ah, porque apareció un cuerpo calcinado en las afueras de una escuela hoy en la mañana. Sí, hoy en la mañana, 7 de la mañana. ¿Escuela Miguel Hidalgo? Sí, sí, en Prados Verdes. Entonces, dice que se está, bueno, ya en la mañana que lo entrevistamos, estaban todavía terminando de hacer las investigaciones en la zona pues para entregarle todo el reporte a la Procuraduría y que hay una investigación ahí coordinada, como siempre lo mencionan. Y, bueno, anunció también, es un anuncio que él hace al señalar que se van a estar comprando o se buscará la compra de 350 cámaras de seguridad para instalarlas en diferentes puntos del municipio que ellos tienen detectados como zonas de alta prioridad o de alto índice delictivo. Entonces, él menciona que tienen 390 zonas detectadas y se buscará la compra de 350 cámaras para colocarlas en estos lugares, ¿no? Y la inversión sería de alrededor de 100 millones de pesos que buscarán que sea de recurso municipal y federal. Pues las cámaras funcionan, hay muchos de estos crímenes grabados, lo que no funciona es la capacidad de reacción y la de prevención tampoco. Ahí está el del empresario, está todo grabado, pero pues no hay todavía avances en la investigación. Correcto. Carmen, gracias. A ti, Carmen, gracias.